El Programa Mundial de Alimentos es la agencia más grande del mundo de ayuda de asistencia alimentaria. En este momento nosotros somos parte de un proyecto interagencial que es el Enfoque de Género Transformador para la Seguridad Alimentaria. Este proyecto, desde el Programa Mundial de Alimentos y pensando ya como componente del Programa Mundial de Alimentos, es consecuencia de todo un proceso de trabajo que tuvimos principalmente las agencias FAO y IPMA apoyando y contribuyendo bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y en particular de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar Campesina en todo el desarrollo de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales. El día de hoy estamos aquí en este evento en el que se están estableciendo los lineamientos y la Mesa para Mujeres Rurales en Manaví, que le acaban de poner un nombre, Super Mujer Rural, Mesa Técnica Interinstitucional Manaví, con el fin de que este proyecto que he señalado sea un aporte más, una contribución más a lograr esos objetivos de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales en ARC. ¿Qué es lo que podemos destacar? Voy a hablar de lo que estamos haciendo como Programa Mundial de Alimentos. Uno de los puntos fundamentales es justamente fortalecer las capacidades de las mujeres rurales para promover, digamos, sus actividades productivas. El hecho de lograr oportunidades similares para hombres y mujeres. El hecho de apoyar para escuchar la voz de la mujer rural. Como lo dijo el subsecretario el día de hoy en su discurso de bienvenida, el 99% de mujeres rurales están en la agricultura familiar campesina. Y si nosotros nos ponemos a pensar, esas mujeres rurales son las que están, o son las responsables, mejor dicho, de la producción de alimentos. La producción de alimentos que llega a nuestros mercados y que tal vez nosotros vamos a comprar en un supermercado o en un mercado, ¿no? Ese alimento fresco, pero no sabemos desde quién, de dónde viene, cuál es su origen. Y su origen es el trabajo de esa mujer rural, que muchas veces es invisibilizado, que posiblemente ni siquiera es reconocido en cuanto a paga, pero es del día a día que esa mujer trabaja. ¿Por qué estamos hablando de que es necesario un desarrollo económico y social inclusivo y equitativo? Estamos hablando de equidad y de inclusión, porque es la única manera en la que, si es que yo reconozco el trabajo tanto y en las mismas condiciones de hombres y mujeres, voy a lograr tener dos ingresos en mi hogar que me permiten crecer en mi hogar, que me permiten diversificar las fuentes de ingreso, tomar oportunamente decisiones. No estar esperando a que me den tomando una decisión o a que pueda negociar en el mercado mi producto como mujer rural, sino que como mujer rural, escuchen mi voz, pueda yo negociar mis productos en el mercado, pueda yo pelear por precios, por precios equitativos, por precios que no me den un precio menor por ser mujer, sino que me den un precio justo a lo que yo estoy vendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!